Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz sábado, aunque esto se va a publicar el domingo y lo podréis ver cuando os dé la gana. Hace poco que me he levantado. Y vamos a jugar. Bueno, he visto sin querer el boardle, pero es muy fácil hoy, ¿eh? O sea, hoy sí que es... Bueno, espero que sea la isla de Malagascar. Vamos a ponerlo rápido. Vale, que hoy tengo cositas que hacer. Sí, por supuesto. Vale, pues la isla más grande de África, famosa por la película Homónima. Homónima significa mismo nombre, ¿vale? Iba a decir... Pues eso, ¿vale? La capital, Antara Naribo y un par de curiosidades. Esta isla, Mayotte, es una isla que pertenece a Francia, ¿vale? Ah, ¿dónde está? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? Vale, esta isla de aquí, Reunión, también pertenece a Francia, ¿vale? De hecho, aparece en los billetes de euro. Comoras es una isla... Es un país independiente y Mauricio también, digamos que son estas islas. Y Malagascar, digamos que mucha gente, pues, lo asocia a un país muy turístico y tal, cuando en realidad es un país muy pobre. Es uno de los países más pobres de África. Supongo que tendrá sus resorts ahí para gente rica y todo esto, pero no es la mejor isla para pasar unas vacaciones paradisíacas, con todo el respeto, para la gente de Malagascar. ¿Voy a estornudar? No, parece que no. No lo sé. Estamos en dudas. A ver... ¡Sí! Estornudamos, pues... No pasa nada. Bueno, entonces, vale, ya está. A la primera. Sí, mira, fijaos, ¿no? Desde que estoy jugando seguido, hubo un día que me lo salté, porque ese día creo que jugué con otro navegador, 14 aciertos a la primera, 2 aciertos a la segunda, 3 a la tercera, 2 a la cuarta, 2 a la quinta y 1 a la sexta. Y una distancia media de 62 kilómetros, es decir, la distancia de Alcoy y Alicante. O sea, muy bien. Genial. Genial, genial, genial. Y ahora vamos a jugar a este, que este ya es en plan locura, pero con el método que empecé a jugar ayer, o hace un par de días, a decir, lo de los círculos concéntricos, siempre que me salga algún colorín, porque si no va a ser complicado. A ver, hoy voy a jugar, vamos a ponerlos por aquí más o menos, ¿no? Vamos a poner Bután. Es un país muy pequeño. No está mal, ¿vale? Entonces fijaos que el color tendría que estar por aquí más o menos. La India no puede ser. Vamos a pillar Mongolia. Mongolia. Mongolia, hola, Mongolia. Vale, es como que no sale, se ha bugueado. Entonces, si os pasa una vez esto, tenéis que volver a entrar. Lo tenéis que dar aquí. Y... Vale, ok, ya sale. Vale, lo que no sé si es el mismo color. No es diferente. Tengo mis dudas. Creo que es diferente, ¿no? Sí, parece que es diferente. Vale, entonces tiene que estar más por aquí. Vamos a buscar Filipinas, por ejemplo. Muy orgulloso de haberlo escrito bien, la palabra Filipinas. Vale, entonces... Vamos a ver. Voy a poner Australia para que me diga alguna... No, entonces no es por aquí, ¿vale? Afortunadamente no es en el Pacífico. Vamos a probar con Irán. Está más hacia allá. No. Entonces... Está por aquí, en esta zona. Camboya. Sí, vale, perfecto, perfecto. Laos, tiene que ser Laos. Toma, Laos. Laos. A su salud. A la séptima. Estoy bajando bastante. Y... Las estadísticas de aquí... Vale, gracias, gracias, gracias. Aquí también creo que un día que jugué así con otro... Bueno, aquí no son tan... No aparecen tan detalladas, pero bueno. He ganado 26. Racha una. Bueno, a ver, ayer acerté. Lo que no sé aquí qué considera ganar o perder, pero bueno. Una street, maestro street. Bueno, no lo termino de entender, pero bueno. Hoy bastante sencillo. Pues nada, Laos y el otro país era Madagascar, ¿vale? Pues nada, Laos y Madagascar. Saludo a todos... A todos mis suscriptores de Mozambique. Digo, joder, Mozambique, que Madagascar y Laos, ¿vale? A todas mis suscriptoras, por supuesto. Que vaya todo bien. Un día que paséis un día genial. Venga, hasta luego. Un abrazo. Adiós. 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 Adiós.